hola buenos días buenas tardes buenas noches desde bombay como sabéis de vez en cuando os enviamos estos vídeos para poderos explicar un poco la situación en los últimos meses como sabemos que allí sobre todo en españa son meses vacacionales no lo hemos hecho pero eso no quiere decir que no que no sean sobre todo agosto un mes especialmente activo sobre todo aquí en la india en cuanto en cuanto a trabajo para comentaros un poco brevemente cómo está la situación a día de hoy en bombay sobre todo en la india la situación en cuanto al cobit ahora podríamos decir que está más o menos estable aunque se teme esa famosa tercera ola que se anuncia desde hace desde hace tiempo sobre todo cuando acaban de terminar muchísimos festivales como por ejemplo el ganapati day andy muchos festivales que han implicado una aglomeración de personas y eso pues lógicamente y a veces de forma no muy responsable y eso pues hace temer lo peor estamos a punto de celebrar dentro de unas semanas también el di bali y eso pues pues también hace peligrar que esas aglomeraciones esas agrupaciones familiares de amigos puedan desembocar en esa temida tercera ola temida sobre todo porque como sabéis la segunda ola que vivimos aquí en la india el pasado mes de abril y mayo fue terrible fue terrible perdimos muchísimas personas y llegamos como muchos sabéis a los 400.000 casos diarios y más de 4.000 muertes al día lo que estamos haciendo sonrisas de bombay sobre todo es muchísimas personas que están perdiendo sus trabajos por el hecho de no estar vacunadas o que temen por su vida por su salud no por este simple hecho pues se encuentran sobre todo en el entorno de nuestros beneficiarios se encuentran con la dificultad de tener que descargarse una aplicación para poderse registrar para esa vacunación en casos en los que no tienen un móvil que tenga esa capacidad de poder descargarse una aplicación no cuando no tienen muchas veces ni luz eléctrica en sus casas como van a tener ese móvil para poder descargar esa aplicación necesaria en la india para poderse vacunar con lo cual lo que hemos hecho ha sido a través de todo el equipo humano de la organización aquí en la india ayudarles a registrarse e incluso organizar en partenariado con el ayuntamiento de bombay o con otras instituciones privadas jornadas de vacunación facilitándoles incluso el transporte a aquellos que viven en las zonas más remotas y con menos accesibilidad para poder asegurar que tienen sus dos dosis de la vacuna y que por lo tanto pueden tener su trabajo y sus familias pues pues pueden tener no ese ese ingreso mensual que es tan importante que es tan importante insistimos insisto muchos casos el tema de la de la vacunación ya no es tanto por el tema sanitario sino también por el tema de del trabajo no uno de los beneficiarios por ejemplo me comentaba hace unos meses pues pues que tenía mucho miedo de la vacuna de todos los bulos de si va a morir de si no sé qué y se vacunó hace unas semanas y me acuerdo que cuando me lo vi vacunándose le dije pero tú no eras tan reacio y tan negativo con esto de la de la vacuna y me miró y me dijo mira lo sigo siendo pero prefiero morir yo a que mueran de hambre mis cinco hijos y eso sería un poco el el ejemplo de lo que sucede en muchas de las comunidades aquí en bombay pensar en asociar la vacuna con el estar vacunado o no con la salud o no es casi un lujo que no se pueden permitir por otro lado los últimos meses aunque en temas de la pandemia está relativamente más tranquilo hemos vivido también unos meses bastante angustiosos en materia sanitaria sobre todo porque cuando terminan los monzones es la época habitual de malarias dengues que también matan muchísimas personas aquí en la india también hemos tenido ese susto tuvimos a mediados finales de septiembre del virus nipa un virus que ya se detectó y murió un niño en la zona de kerala en el sur de la india un virus parecido al kobe pero muchísimo más letal parece que no ha ido a más y que se quedó en esa zona se decretó un confinamiento radial desde el primer día y no fue más también un virus extraño unas fiebres extrañas en el estado de yupi utar pradesh además en el norte donde también muchísimos niños murieron y no se sabía ni se sabe aún muy bien qué era era asociado al dengue pero no era exactamente dengue con lo cual hemos tenido también unas semanas y unos meses intensos en este en este sentido sobre todo actualmente estamos con las vacunaciones como os comentaba con una partida presupuestaria de emergencia que está preparada por si se desata finalmente esa temida tercera ola decían que en octubre o noviembre podía podía llegar y podía llegar aquí a la india pero estamos muy preocupados por otro tema en muchos estados ya se ha permitido abrir paulatinamente las escuelas pero no aún hasta hasta hace poco no se ha permitido hacerlo en el estado de maharashtra y sigue siendo así a día de hoy eso nos preocupa muchísimo nos preocupa muchísimo porque sabemos que hay que tener unas medidas sanitarias lo sabemos pero no entendemos cómo esas medidas no son para todos los festivales por ejemplo o no son para oficinas y si son para escuelas estamos hablando de que llevan muchos niños más de un año y medio sin ir a la escuela sin ir al parvulario sin relacionarse con compañeros teniendo una educación online con conexiones que son bastante deficitarias con con problemas de luz con problemas de poderse conectar nosotros por ejemplo estamos haciendo lo máximo que podemos y así nos aseguramos de ello durante ya la primera la primera ola de esta pandemia a través de nuestras profesoras ayudantes de profesoras y de todo el equipo humano pero estamos muy preocupados porque esto va a suponer un golpe muy duro para toda una generación el haberse perdido ese ese esa etapa de llamas de un año y medio educacional tan importante no por eso pedimos y nos gustaría que abrieran las escuelas lo antes posible aquí en el estado con máximas medidas efectivamente no pero pero al menos asegurándose educación esas medidas muchas veces no están en sus entornos familiares no están en el caso de nuestros beneficiarios sí si no van a una escuela pues no van a cometer el riesgo de estar con 30 niños más por ejemplo pero cada día comparten baño con mil personas por ejemplo porque no tienen baños en sus casas con lo cual es una es una incoherencia de alguna manera no nos parece y estamos preocupados porque además en los últimos meses hemos visto y tenemos ya algún caso y algún caso incluso que vamos a llevar a juicio que hemos podido detectar y que estamos trabajando junto a la familia para asegurarnos que bueno que no se repite en ese entorno casos de de abuso sexual a menores casos de de vejaciones de palizas la violencia de género también nuestra propia unidad de violencia de género ha detectado a un incremento terrible durante este último año no el hecho muchas veces de que un niño esté en casa y esté con sus padres que se podría asociar a una mayor tranquilidad respecto a los posibles peligros que pueda tener fuera de su casa en muchos casos aquí estamos viendo que es precisamente todo lo contrario y eso también nos preocupa a pesar de que todo el equipo monitoriza y estamos monitorizando todos muy de cerca caso por caso familia por familia pero pero si nos preocupa lo estamos haciendo también como podemos también como sabemos un equipo humano que es la verdad maravilloso maravilloso también vivimos a finales de julio las unas inundaciones terribles en todo el estado y fue muy bonito ver como muchos miembros del equipo humano de sonrisas de bombay aquí en la india incluso al margen de su trabajo con la organización se ofrecieron como voluntarios reparando casas ayudando a traer comida a las zonas más remotas que estaban absolutamente inundadas no y esto es muy bonito es muy bonito trabajar así como equipo estamos más unidos que nunca muy satisfechos con lo que se está haciendo aunque tristes de ver el motivo por el cual lo tenemos que hacer y sobre todo sobre todo estamos muy agradecidos porque si todo esto que estamos haciendo sin vosotros no sería posible con lo cual gracias gracias por hacer que dentro de esta difícil situación que estamos viviendo la podemos entre todos pasar un poco mejor por esto y especialmente en nombre de las comunidades con las que trabajamos muchísimas gracias muchísimas gracias es que recasco gracias gracias por ver el video